Termitas se medía en el gigante de Villacrespo contra Linces en la tercera unificada. Ya vimos la derrota de Linces en primera contra Río Colorado. Y ahora en esta tercera unificada empezaba ganando con ese golazo. ¡Qué golazo que hizo! ¡Qué golazo que hizo Corina Guaymas! Bombazo de la 28 para clavarla abajo y marcar el 1 a 0. Ganaban las chicas de Linces. Ahora el intento de Termitas. Otra chance para las chicas de Linces. Ahora por intermedio de su arquera, de Cami Montiel. Que disparaba desde lejos pero que no podía. Y atención acá porque quien sí va a poder es Karina Mesa. La número 9 dentro del área infalible. Para anotar el segundo 2 a 0. Y Termitas buscaba y Termitas quería. Y Termitas atacaba y remataba a través de Ludmilla Aikardi. Y luego en el rebote terminaría descontando el partido ahora 2 a 1. Otra más para Linces. Sol Marina era quien buscaba. Seguimos en el primer tiempo con un Linces que se mostraba superior. Y fíjate con un poco de fortuna. Marcaba su doblete Karina Mesa. Y así se iban al descanso. 3 a 1 arriba Linces. Ahí está Nora Tempel. La autora del hasta ahora único gol de Termitas. Pero otro descuento. Paola Bravo. Ahí está Paulita. Descontaba 3 a 2. Fíjate como presionaba arriba. En 3 cuartos de cancha quería recuperar la pelota. Lo lograba. Y convertía al conjunto de Linces por intermedio de Sol Marina. 4 a 2 ganaban las chicas de Linces. Corina que buscaba con el puntazo. Luego Sol Marina se lo perdía. Pero gran trabajo de las chicas de Linces. Jugaron un gran partido. En el gigante de Villa Crespo. Donde se iban a llevar el triunfo. Donde iba a ser victoria. Ante Termitas que iban a tener la última. En los pies de Paola Bravo. Victoria de Linces. Por 4 a 2. Ante Termitas. Fue un partido bastante intenso. Lo luchamos. Hay muchas chicas nuevas en el equipo. Y lo hicieron bastante bien. La verdad que bastante orgullosa de este equipo que se está formando. Y bueno, nada. Vamos Linces por más triunfos. Y yo creo que somos muy persistentes. Vamos a jugar con todo. Ganamos o perdamos. Estamos siempre en equipo. Y creo que lo importante es el equipo. Y jugar en equipo. Y la expectativa de todos. Ganar. Pero vamos con todo. Si perdemos, estamos en equipo. Así que estamos bien. Y jugar en equipo. Y jugar en equipo. Y jugar en equipo.